queridas rambiotita os vamos a comprar unas tonterías en la tienda de créditos gratuitos por ejemplo este amuleto que me gusta la hamburguesita ahí lo tenemos y el otro que me gustaba el otro azul de este es el de sushi lo tenemos por último vamos a comprarnos adquirir a este amigo recibido ruin crime scene o escena del crimen está ahí está lo vemos vamos con su cara de ruin así que eso fue todo vale ya adquiriremos más cosas ya adquiriremos más cosas ah no perdón perdón mira vamos a comprar esta siempre la quise tener vamos vamos ya está la tenemos la tenemos listo ahora sí eso eso fue todo esto que es bueno no está mal está vamos a ver qué hay que hacer a ver qué hay que hacer a ver qué hay que hacer bueno vamos a por este evento bueno nada ahora sí nos vemos eso fue todo hasta la próxima bueno nada ahora sí nos vemos eso fue todo hasta la próxima vamos a ver yo